La palabra del Señor es sincera En ella todo es claro Aunque a veces nos tenga que hablar duro Pero todo es sincero ¿Por qué? Porque es todo lleno de amor Porque es una palabra amorosa Porque es una palabra de mucha luz en la existencia Por eso recibamos la palabra de Dios de este día De San Lucas capítulo 8 versículos 1 a 3 En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad Y de pueblo en pueblo Predicando el Evangelio del Reino de Dios Lo acompañaban los doce y algunas mujeres Que él había curado de malos espíritus y enfermedades María la Magdalena De la que habían salido siete demonios Juana la Mujer de Cusa Intendente de Herodes Susana y otras muchas Que le ayudaban con sus bienes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y surge la pregunta ¿Y por qué la iglesia a veces tiene cosas tan bonitas? Templos suntuosos, templos hermosos Que fueron tal vez edificados en una época En la cual había moneda Había facilidad Y había la mentalidad De que para Dios Había que hacer todo Lo más grandioso Lo más suntuoso Y por eso entonces Se han hecho tan grandes edificaciones Obras hermosas de arte Pero que están abiertas a todos Porque son la casa de Dios Así mirada Como algo casi como de cielo Algo casi perfecto Porque es la casa de todos Los hijos de Dios Pero ¿Por qué? Aquí está la explicación en el Evangelio de hoy Porque con Jesús iban los doce E iban algunas mujeres Que le ayudaban con sus bienes Porque muchas personas Ponen sus bienes Al bien de la iglesia De la evangelización Del bien Cuantas personas hay Que ayudan a los seminarios Que ayudan en las parroquias Tantas personas que ayudan A las obras de misericordia Es decir Realmente Son personas Que saben que Dios les ha dado bienes Pero para ponerlos A disposición De los demás Que el Señor bendiga Todas aquellas personas Tan buenas Y tan generosas Que han hecho posible Que la iglesia Logre hacer Cosas muy lindas Por ejemplo Hoy celebramos la fiesta De Nuestra Señora de las Lajas Cuyo santuario Está allá En Ipiales Al sur De nuestro país Colombia Pero que hemos tenido Una grata sorpresa Porque en un calificativo De los templos Más hermosos De Colombia El santuario de las Lajas Ocupa El puesto Número uno Puesto Por aquella comisión Como el santuario Más hermoso Más artístico Como aquel santuario Que pareciera Tallado Casi que por ángeles Porque el amor Brilla En todas sus dimensiones Que sigamos entonces Alabando al Señor Que sigamos Dando Toda nuestra fe Y nuestro aporte Que el Señor Bendiga Aquellas personas Que con todo su amor Siempre aportan Para el bien De la comunidad Y de los más pobres Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén